El mundo tras darse a conocer que México y Estados Unidos lograron llegar a un acuerdo comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México va a pagar por el muro fronterizo. Esto durante una reunión con los presidentes de la FIFA en la Casa Blanca, donde dijo, sí, el muro será pagado por México muy fácilmente. Por México, al final de cuentas, será pagado por México. Luego de estas declaraciones, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videcaray, publicó un mensaje a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró que el gobierno mexicano nunca pagará por la construcción del muro y que eso nunca ha estado a discusión. También dijo que hay perspectivas alentadoras para la relación entre ambos países con el acuerdo comercial. Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que cree que se puede alcanzar un acuerdo comercial con Canadá esta semana después de cerrar negociaciones con México. Mnuchin señaló que no especulará sobre qué cuestiones podrían resultar problemáticas en las conversaciones con Canadá, pero aseguró que no anticipaba muchos puntos difíciles. Si las conversaciones con Canadá no se cierran al final de esta semana, Trump planea notificar al Congreso que ha llegado a un acuerdo con México. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó estar presionado para lograr un acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ofrezca unas mejoras a los tres países. Además, aseguró que solo firmará un acuerdo que sea beneficioso para los canadienses. Trudeau agregó que el equipo negociador canadiense ya se encuentra en Washington discutiendo los detalles para lograr un nuevo acuerdo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.